Muy buenas superhéroes, nuevo episodio, un nuevo viernes de Falcon y el Soldado de Invierno quinto episodio, penúltimo de la serie, estamos en la super recta final queda un episodio nada más para terminar lo que es esta serie dedicada al Falcon y el Soldado de Invierno y estamos ante un episodio que reconozco me ha dejado ciertos sentimientos encontrados porque por un lado creo que ha sido demasiado de paso pero al mismo tiempo nos ha dejado algunas ideas, algunas sorpresas que son interesantes y de las que conviene que hablemos un ratito así que nada, no me enrollo, dentro, intro y comenzamos Episodio 5 de Falcon y el Soldado de Invierno titulado La Verdad y es un episodio que como ocurrió con los anteriores retoma los acontecimientos retoma la situación tal y como la dejamos en el episodio anterior adelantando un poco antes de meternos en Faena diría que es un episodio un poco de transición no es un episodio que me haya convencido demasiado si os acordáis yo en el anterior capítulo pensaba que iba a haber una pequeña caída porque el tercer episodio fue muy top y yo pensaba que con el cuarto íbamos a tener una caída de cara a que el quinto y el sexto tuviesen más nivel para lo que es la recta final de la serie me equivoqué, el episodio anterior no tuvo esa caída tan pronunciada pero sí creo que se ha producido en este también es que es algo normal, es lógico lo gordo se viene ahora, lo gordo se viene con el final de serie y era de esperar que al menos hubiese algún episodio más de transición que bajase, vamos a decir, o que por lo menos pausase algo más el ritmo para que este fuese más frenético en el desenlace así tenemos este episodio que viene un poco a cerrar historia cerrar argumentos, intentar cerrar algunos flecos que estaban en el aire de cara a que el episodio final vaya un poquito más a lo que es el meollo y nos deje mucha más acción de lo que hemos tenido en este episodio esto es algo bastante normal incluso si lo pensamos, también nos ocurrió con WandaVision por ejemplo, tuvimos también un episodio que fue más de transición de cara a ir preparando argumentalmente lo que era el cierre del episodio que iba a ser mucho más de acción no obstante, en WandaVision había muchas más cosas muchas más historias, muchos más cabos por cerrar que lo que ocurre con Falcon y el soldado de invierno y allí nos dejaron algunas más ideas pero bueno, aquí con Falcon y el soldado de invierno tenemos una trama algo más sencilla pero está claro que este episodio quinto pues ha ido a sentar algunas ideas que ya sabemos cómo va a desembocar buena parte del sexto episodio aunque evidentemente podemos esperar sorpresas sorpresas que además tenemos en este capítulo porque aunque sea de transición nos ha dejado algunas ideas bastante interesantes que siembran, ya no tanto al episodio 6 sino incluso al futuro del universo cinematográfico Marvel como vamos a comentar entrando a detallar lo que es el episodio pues comienza con los acontecimientos del final del episodio anterior tenemos a ese John Walker que llega al almacén esto es algo que nos veíamos venir este encuentro entre Sam Bucky y John Walker en el almacén más que nada porque se venía anticipando con las promos y tenemos aquí un momento muy top tenemos aquí una batalla que empieza muy fuerte el episodio tiene aquí muchísimo ritmo tenemos ese cruce de diálogos el tema del escudo del Capi John Walker que está desatado una escena muy 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 buena que recuerda a grandes momentos del UCM pero que tiene algunas cositas que no me han gustado sobre todo el tema aquí de es algo que ya hemos comentado incluso en los debates de los episodios que es el tema de cómo el Winter Soldier el soldado de invierno parece que está un poquito lo han quitado un poquito de fuerza un poquito de poder y Sam en cambio está muy muy potenciado en este enfrentamiento tenemos a dos personas con el suelo de super soldados que son Bucky y John y después tenemos a una persona normal aunque fue militar pero una persona normal que no está mejorada que es Sam sin embargo en este enfrentamiento vemos que Falcon que Sam le llega incluso a a ser un reto ¿no? al Capitán América es cierto que notamos bastante como el Capitán América de John Walker como que es un poco superior a ambos y que incluso los dos se tienen que unir para conseguir vencerle o por lo menos quitarle el escudo rompiéndole el brazo pero es que ha habido momentos en los que parecía incluso que Sam rivalizaba con con Winter Soldier si es cierto que se queda claro que en el cara a cara entre el Capitán América con cada uno de ellos el Bucky como que ofrece un reto mayor ¿no? pero sigo pensando que el soldado de invierno lo han quitado lo han quitado nivel porque si nos vamos a algunos momentos de Capitán América al soldado de invierno donde incluso tiene un enfrentamiento con con Sam o que allí se enfrenta con el mismísimo Capitán América de Steve Rogers y y Steve las pasa las pasa canutas aquí con John Walker lo vemos que que tiene pues un aire muy superior como no sea que el suero de super soldado lo haya mejorado más de lo que le ocurría a Steve no le termino de encontrar mucha lógica porque a nivel de entrenamiento supongo que Steve Rogers pues estará mucho más preparado más que nada porque estuvo con el suero aún más tiempo que John Walker entonces no lo sé hay algo ahí que que a mí no me ha terminado de gustar no me termina de encajar pero bueno por lo demás obviándose ese tema es un episodio es una escena que está muy bien montada y vamos empieza el episodio muy alto tras esto ya se nos presenta lo que viene siendo la situación pública de lo que ha ocurrido con el Capitán América ya comentaba en el anterior análisis que me hubiese gustado que se ahondase en las pues implicaciones a nivel público que tiene los acontecimientos del Capi y como era previsible pues tampoco han entrado mucho en ese detalle pero sí el gobierno ha tenido que tomar cartas en el asunto ha tomado las riendas de la situación ya Sam no puede hacer nada teóricamente y el gobierno pues ha decidido evidentemente quitarle pues todos los honores a John Walker y hacer que deje de ser el Capitán América que esto pues era el desenlace que más o menos nos veíamos venir y esto tiene unas connotaciones para John Walker evidentemente aquí tenemos el enfado natural de Walker que además se ve agudizado por el tema del suero ya decíamos que este el suero te lleva a los extremos y en consecuencia pues John está muy cabreado Maxime porque él ha dedicado su vida a lo que es el gobierno al ejército y ahora está viendo que esto le están dando la espalda cuando él considera que lo único que ha hecho es pues lo que le habían pedido hacer él cree que ha cumplido su cometido le habían mandado una misión y él la ha cumplido y no entiende por qué ahora le están dando la vuelta a Maxime porque considera que ha hecho lo que tenía que haber hecho que era matar a ese sin bandera porque estaban operando mal y además pues le estaba cabreado por la muerte de estrella de combate de Lemar entonces tenemos aquí un John que se vuelve rebelde que se enfrenta a lo que viene siendo el gobierno y todo en general lo que nos enlaza además con la escena post crédito que después comentaremos hay que decir antes de seguir avanzando que en ese momento en el que Sam y Baki están hablando sobre los acontecimientos de en el que entra también Joaquín Torres para explicar que el gobierno ha tomado control de la situación que Zimo está desaparecido que Carly también está que no la pueden encontrar y que seguramente se ha ocultado muchísimo ahí tenemos ahí ese momento en el que Joaquín Torres se queda con las alas de Sam esto ya lo estuve comentando dediqué un vídeo también al tema se veía venir y creo ya que está más que claro que Joaquín Torres se va a convertir en el nuevo halcón no creo que lo vayamos a ver en el episodio 6 yo creo que eso se va a quedar fuera o a lo mejor en una fea post crédito o algo así entonces siempre puedo llegar a creer pero no creo yo que vaya a tener mucha presencia en ese episodio final y que esto es algo para el futuro del universo cinematográfico Marvel con los jóvenes vengadores o sea algún futuro proyecto con el nuevo Capitán América si tenemos nuevo Capitán América o no según el desenlace de la serie o algo por el estilo tras esto y ese acto del gobierno donde a John Walker pues le quitan el título del Capitán América aunque él no quiere tenemos al fin la presentación de ese personaje del que nos venía hablando del que nos había hablado el escritor Malcolm Spellman el principal escritor tras la serie y que era un personaje pues que él decía que era como muy realista no era alguien con superpoderes ni nada por el estilo pero que los rumores ya empezaban a avanzar que se trataba de alguien del universo Marvel de los cómics que todavía no había ejecutado en el universo cinematográfico Marvel Marvel se decía además que pues que iba a ser interpretado por una un actor una actriz conocida del mundo y a su vez se apuntaba muchísimo a que era una mujer es cierto que empezamos a especular con la idea de Power Broker que sería la identidad de Power Broker pero finalmente ha sido un personaje diferente de los cómics que se trata de Valentina alegra de Fontaine bueno la condesa Valentina que es un personaje que existe en los cómics y que incluso ha sido pues Madame Hydra de hecho fue una operativa The Shield llegó a tener pues ciertos intereses amorosos con Nick Fury pero al final se reveló que era realmente una gente encubierta rusa que se había colado en Shield y bueno por los acontecimientos que continuaron en el mundo de las viñetas se acabó convirtiendo en Madame Hydra no obstante yo creo que sería de esperar que también se confirme a esta mujer como Power Broker encajaría bastante con la historia de los cómics y podría llegar a encajar con los acontecimientos de los universos cinematográficos Marvel aunque no descarto que a lo que hemos visto hoy de Sharon Carter pueda ser Carter la Power Broker que esté ahí realmente, que sea ella la que está teniendo esa tapadera como la doble identidad pero bueno, yo ahora mismo me decanto más por el hecho de que pueda ser Valentina además decir que ha llegado la información de que Valentina realmente iba a hacer su debut en el UCM por medio de la película Viuda Negra, no con Falcón Sotado del Viento sino con Viuda Negra, es decir, que salvo que hayan realizado algún cambio en la película Valentina la veremos pues realmente en Viuda Negra aunque no sabemos todavía qué papel especulando podemos pensar, al hilo de lo que comentaba antes de la historia de los cómics pues que sea alguien que también ha sido creada, reclutada por el programa de la habitación roja y que se empieza a ahondar en todos sus orígenes como rusa pero bueno, está por ver, está por ver a ver cómo hacen con esto y sí dicen también que hay grandes planes para este personaje es decir, que lo vamos a seguir viendo en el futuro del UCM este episodio también ha cerrado lo que viene siendo el arco de Simo porque finalmente Baki ha hecho lo correcto y ha entregado a Simo a las Dora Milaje se la han llevado, aunque esto es un giro interesantón porque no se la han llevado a Wakanda sino que se la han llevado a la balsa allí dicen que va a estar encerrado pues el resto de sus días pero bueno, esto ya nos deja la puerta muy abierta que en un momento dado Sima por algún transcurso de acontecimientos pueda llegar a liberarse además, esto apunta directamente a los Thunderbolts yo cada vez esto lo veo más claro no solo porque Simo se queda con vida sino porque ¿quién está al frente de la balsa? Thaddeus Ross, lo sabemos, lo sabemos que está ahí y Thaddeus Ross pues en un momento dado puede llegar a dar pie pues a la creación de los Thunderbolts o algún tipo de grupo rollo Vengadores Oscuros algún tipo de adaptación que hagan de esto en el universo cinematográfico Marvel yo cada vez lo veo más claro y que ya estén juntos ya los tengamos bastante cerca a Thaddeus y a Simo ya me apunta mal otra cosita que también hace el episodio es darle un poco más de forma al arco de Isaiah Bradley finalmente nos quedamos sin ver ningún tipo de flashback porque no creo ya que lo veamos en el episodio 6 en el último, si no lo hemos visto aquí no tiene mucho sentido que encaje en el siguiente capítulo y bueno pues se nos cuenta lo que ocurrió con su pasado cómo fue parte de unos experimentos sin llegar realmente a saberlo no que le estaban inyectando el suero del super soldado cómo siguieron experimentando con él cómo le trató muy mal el gobierno y realmente a Isaiah aquí sirve como recurso para lo que viene siendo la historia de Sam y con el tema del legado del Capitán América negro el Capitán América de color porque claramente este episodio va a sembrar hacia la idea de que Sam tiene unos ideales diferentes y que va a intentar demostrar que el mundo no es como Isaiah cree que es que el mundo puede llegar a aceptar a un Capitán América que no es el prototipo rubio de ojos claros sino que puede llegar a ser una persona de color está muy fuerte desde el principio de la serie la idea del racismo está muy 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 presente hemos tenido alguna que otras ideas algún dardo que han lanzado en ese sentido y está claro ya que Sam se va a convertir en el nuevo Capitán América de hecho también en este episodio Bucky le ha pedido perdón a Sam por no entender lo que implicaba que hubiese un Capitán América negro es decir, se ha ido sembrando claramente la línea de que el Capitán América negro va a romper los moldes de la sociedad y cómo eso va a ir por encima incluso de lo que es el gobierno el gobierno no querría en principio según Isaiah pues que tuviésemos un Capitán América negro pero el mundo ha cambiado el mundo no es como antes y la sociedad no va a oponerse a la idea de que tengamos a este nuevo Capitán América además Sam supongo que tendrá que hacer algún tipo de acto público para ganarse de nuevo el favor de la sociedad la imagen del Capitán América está completamente dañada entonces no va a ser tan fácil creo yo que el mundo acepte así como así a un nuevo Capitán América porque además quedaría un poco raro es decir, el gobierno ha colocado un Capitán América ha salido rana, ha salido una persona que pierde el control y que mata a las personas y de repente tenemos otro Capitán América sin que este demuestre mucha más valía sí es cierto que es un vengador pero la imagen del Capitán América está por los suelos entonces hace falta algo que eleve la imagen del Capitán además, enlazando esto con la escena post-créditos adelantándome un poco estamos viendo que John Walker está creando un nuevo escudo él cree que sigue siendo el Capitán América que debe seguir siendo el Capitán América y por lo que sabemos con las promos va a seguir enfundándose el traje del Capitán con su nuevo escudo es decir, que el público va a seguir viendo a un Capitán América que es John Walker por eso digo que tiene que haber algo algún acontecimiento algo que haga Sam una decisión que él tome que cambie por completo el chip de la sociedad por lo menos tal y como yo lo veo ahora mismo yo creo que eso es necesario para que se acepte ya veremos a ver qué nos tiene preparados para ese episodio 6 para este quinto episodio quien también ha regresado es Sharon Carter además con una escenita que da pie a ciertas interpretaciones lo único que vemos es a Sharon hablando por teléfono diciéndole a alguien que tiene un trabajo para esa persona y que le puede dar el doble de lo que le dio la otra vez al mismo tiempo que se ve se enfoca un cuadro que es precisamente el cuadro que Sam estuvo buscando por Google cuando apareció Sharon Carter en la serie esto que significa no está muy claro pero lo que sí parece que la persona con quien está hablando Sharon aunque no se revela su nombre si activáis los subtítulos veréis que se dice que es Batroc es decir que Sharon tiene vínculos con Batroc que sabemos que es un villano quien precisamente le proporciona las armas a los sin banderas que van a dar ya un golpe de efecto van a ir a saco van a recurrir a la violencia directa y recurren a Batroc para conseguir ese arsenal y parece ser que es Sharon quien le proporciona la munición significa esto que Sharon es mala significa esto que Sharon puede ser Power Broker no lo sabemos realmente yo la sensación que me da es que Sharon aunque no lo están intentando pintar de mala no va a ser tan mala me voy creyendo la teoría de que puede estar trabajando para alguien no sé si para Tadeusz Ross o bien que está haciendo algo por ayudar indirectamente a lo que es el gobierno o ayudar a Sam y a Bucky algo tiene que estar haciendo porque no me termino de creer que Sharon haya pegado este giro tan radical y de repente sea una villana que está ayudando incluso a los sin banderas me pega por lo contrario me pega que está usando a Batroc si realmente los subtítulos no están mal y está hablando con Batroc que lo está usando como mero intermediario para hacerle llevar las armas a los sin banderas por algo a lo mejor pues esas armas fallan o esas armas tienen algún tipo de chip o algo por el estilo porque es que si no ya dios que me chocaría muchísimo me dejarían completamente anodados que le hubiesen dado también este cambiar de actitud eso si me ha dejado un poquito loco y ya por último que es un poco también al hilo de lo que estaba comentando antes tenemos esa evolución de Sam donde empieza a entrenar donde empieza a dar caña al uso del escudo y va en su camino a convertirse en el nuevo Capitán América creo que a mí esto no me ha terminado de gustar básicamente porque es que hay cosas que no me encajan si os acordáis yo cuando se presentó al nuevo Capitán América y le vi como lanzaba el escudo vi que lo lanzaba demasiado fuerte demasiado rápido que me daba la sensación ya de que ya estaba ahí potenciado y aquí me ha vuelto a pasar lo mismo cuando he visto a Sam y a Baki lanzando el escudo Baki si tiene el suelo y por tanto lo lanzo con fuerza pero Sam lo lanzaba con una destreza que me quedaba súper asombrado y como incluso cuando lo lanzaba y devolvía lo recogía o lo bien lo recogía con las manos desnudas sin nada de proteger y no pasaba nada o incluso ya directamente lo cogía y se lo introducía en la agarradera para después a los pocos minutos lo lanzaba y fallaba no le salía el tiro también no sé ha sido algo muy raro y también ver de repente a Sam ahí entrenando para coger el escudo no lo sé yo creía que Sam ya tenía que estar en forma es decir no lo he visto hacer algo muy diferente a lo que debería ya hacer para ser alerpón no lo sé ha sido una hacienda que no he terminado mucho de comprender si me ha gustado el hecho de que Baki pues acepte y todo ese esa ayuda mutua que se sirve en el uno al otro para que cada uno pase página y evolucione pero lo que es el propio entrenamiento de Sam me ha sobrado un poco entiendo que ese tipo de escenas hacen falta siempre gusta no colocar escenas de entrenamiento del personaje de cualquier película no necesariamente incluso de superhéroe pues se prepara para hacer algo físicamente y vemos su su entrenamiento como se da caña pero a mí me ha faltado un poquito más de chicha no me ha llegado a emocionar tanto ese entrenamiento básicamente porque es que dura escasos segundos es que no sé si llega un minuto no lo sé no sé me ha sobrado me ha sobrado un poquito y como cierre del episodio antes de la cena por crédito del escudo que mencionaba antes pues tenemos ese maletín que abre Sam que se la ha dado Baki que a su vez procede de los Wakandianos que será lo que está ahí creo que está claro que es el nuevo traje es el traje del Capi seguramente en su versión de Falcon como lo hemos visto en los cómics no se le llega no se le llega a ver pero es lo que más sentido tienen básicamente porque el anterior traje se lo ha quedado Joaquín Torres así que ahora mismo Sam necesita un traje que entendemos que va a ser muy superior al que él tenía básicamente porque está hecho con tecnología Wakandiana que es la misma tecnología que tiene el brazo de Baki además si nos podemos mirar materiales promocionales que ya han dado en el pasado si podemos llegar a localizar alguna escena de Baki enfrentándose a los sin banderas en la escena lo que va a ser el episodio final que ya nos imaginábamos que eso era para el episodio final pero no llegamos a ver nada de Sam que nos apunte hacia el episodio final de hecho diría incluso que no hay nada de material promocional que nos quede por ver de Sam es decir que a partir de ahora seguramente lo veamos ya fundado directamente en su nuevo traje o sea bueno ya al final de la serie donde vuelva a vestir de civil además al hilo de lo de las promociones hay que decir que también tenemos un plano del nuevo escudo de The Use Agent ya se ha podido ver en esencia es el mismo el material entendemos pues que no va a ser igual pero bueno no sé si jugarán tanto con eso en el episodio final o va a ser algo de lo que se va a olvidar y bueno van a decir que es un metal prácticamente igual de resistente no lo sé no lo sé si eso le van a dar juego y ya por último ¿qué espero para el siguiente episodio? bueno entiendo que va a ser mucho más frenético muchísima más acción los sin banderas yo pensaba que aquí ya en este episodio se iba a quedar más trasfondo se me han quedado al final una organización muy plana salvo que haya algún cambio en el episodio final que lo valeríamos entonces pero se me han quedado demasiado demasiado tontos muy vacíos muy vacíos no he llegado a entender su causa y al final me quedo con la percepción de que casi parecen medio terroristas o algo por el estilo demasiado extremistas y no he llegado a entender excesivamente su causa entiendo hacia dónde van pero no porque han llegado a tantos extremos no a un extremo tan rápido pero bueno eso es algo que se va a quedar vacío no lo vamos a ver en el episodio 6 y sí creo que va a llegar el momento en el que Carly va a morir yo creo que va a morir en el episodio 6 y Usagent yo lo daba como que iba a continuar con vida pero teniendo en cuenta lo cabreado que ha acabado aquí y de cómo se ha enfrentado el gobierno me puedo llegar a plantear que incluso a lo mejor lo maten pero no lo sé yo creo que va a seguir con vida para el futuro del universo cinematográfico Marvel yo creo que de muertes únicamente nos vamos a quedar con Carly a lo mejor algunos sin banderas más que nada por el tema de que tienen el suelo de super soldados y sería dejar ahí demasiados cabos personas ahí con el suelo de super soldados libres y que además en un momento dado pueden ser un poco extremistas entonces yo creo que Usagent los va a matar y Carly en último momento se va a sacrificar por algo y Sam va a interceder algo por el estilo porque ya digo creo que vamos a tener algo que eleve la imagen de Sam como el nuevo Capitán América y nada más superhéroes hasta aquí este análisis que os ha parecido a vosotros creéis como yo que ha sido un episodio demasiado de transición aunque nos deja buenos momentos o os ha gustado muchísimo el capítulo desde luego lo ha dejado todo muy 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 alto con muchas ganas de más para el siguiente episodio de hecho yo cuando ha terminado no me puedo creer que lo hayan dejado aquí si me ha dejado ahí con la miel en los labios porque precisamente ha sido eso un episodio para mi gusto demasiado de paso y no con tanta sorpresa ni tanto nivel de detalle de profundizar en cuestiones y nada más chicos comentadme comentadme superhéroes que os ha parecido y os leo adiós y Gracias por ver el video.